¿Cómo es Olivia? ¿Cómo es Olivia con el hermano? Oli es intensa. Hey mi gordito. Te preparé avena. Está lentito. Espérate que se enfríe. ¿Ya? Espera que se enfríe mi amor. Good morning, my beautiful friends. Hoy habló con la voz bajita porque mis hijas, mis hijas, están dormidas todavía. Las drama queen del hogar. Hoy les preparé avena a los niños. Aquí se las hice. A ellos les gusta espesita. Así. A la que le encanta y le fascina. Y la avena es hábita. Todavía está dormida. A día que se levante va a estar bien contenta porque hay avena. Y a mí me estoy haciendo unos espárragos con huevo. Claras de huevo y un pan tostado. ¿Cómo voy a comer eso ahorita? Tengo frío. Son las... No sé a qué hora son, pero estamos arribita de 60. Pero siempre adentro de la casa el frío se encierra al de la noche. Y afuera puede estar un poquito más tembladito o más calientito que adentro. Así que miren, miren. No estoy cansada. Mi piel está chinita. Pero no, este... No me he puesto... No me he cambiado porque, digo, si ahorita me hubiera cambiado es porque me hubiera poner ropa ya. Para la ropa que voy a tener puesta. La de ejercicio, porque ahora voy a poner ese ejercicio. Este... Ayer subí el video tardísimo. Ayer fue un día, no sé ni cómo explicarlo. Lluvioso. Me acosté a ver películas con los niños todo el día. Me estaba, estoy acostada con ellos. Este... El chilango trabajó. Llegó bien mojado, pobrecito. Ya me dice, vamos a dar una vuelta. Fuimos a comer. Pues ya vieron ustedes. No sé, solamente me sentía como un poquito desconectada. Pero hoy ya como que me siento como más conectada. No sé cómo explicarlo. Subí el video tarde, pero ahorita ya edité el ayer. Ya lo voy a subir y es temprano. Va a haber video temprano. Ya se está subiendo. Posiblemente ya se subió. Y este... Pues... Nada, amigos. Voy a desayunar. Y a echarle ganas en este día. Ya me quité esos compromisos. Voy a... A poner a trabajar mis ideas. Para ver qué videos voy a subir esta semana. Mañana y pasado voy a ir a Los Ángeles. Voy a estar allá como tres días. Porque yo vivo lejos de Los Ángeles. Llevo como una hora y media. Voy a ir a una conferencia. Voy a estar allá tres días. Mi mamá va a estar conmigo y con los niños. Cuidándomelos ahí en el hotel. Este... Va a haber muchas fotos en Instagram. El domingo tengo un evento donde me voy a llevar a Abby. Y... No sé, amigos. Espero que salga bien. Es para tu hermana, mi amor. Good morning, Abirongas. Good morning, mami. ¿Te gusta la avena? Sí. ¿Muchos? Y ya, la princesa también se despertó ya la... La number two. Number two. Miren, con esas greñas. Parece que le dieron una asustada. Hoy te voy a dar avena por primera vez a ver cómo te cae, ¿ok? ¿Ok? Ok. A ver, mami. Vas a salir aficionada a la avena igual que tus hermanos. Miren, mi viejo ya casi termina. Y mi Abirongas también. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fresa. Fresa. Se llama... Fresa. Este es mi desayuno, amiguitos. A Abby le gustó la avena. Aunque no le quiero dar mucha porque... Si tiene alguna... Alergia... No, se mira que no, se mira que está bien. Miren. Este, bueno, este es mi lunch. Este es mi desayuno. Es pan tostado, espárragos, etc. Y muchas personas me han dicho, ¿Por qué tú te haces desayunos tan preparados, tan nutritivos? Y a los niños les haces cualquier cosa rápida y no sé qué. Quizás la gente piensa que porque lo sirvo en este plato, lo pongo de una manera bonita y todo. Es que me hago yo algo tan bueno para mí. Pero en realidad, esto es para una persona que quiere bajar de peso. Claras de huevo, vegetales en el desayuno, un pan tostado. Miren. Mis hijos otros se comieron dos naranjas cada uno. Y esos no se los dije, miren, les voy a dar naranjas a los niños, ¿me entienden? Porque son cositas que van pasando a lo largo de, en el proceso de... ¿Por qué mis platos son así? Una persona me puso que muy trabajados, muy elaborados. No, no son elaborados. Son acomodados en una manera linda para yo poderles tomar una foto y ponerla en Instagram, compartir con ustedes la receta porque a mí me gusta que las cosas que yo comparto tengan una bonita... Pues se miren bonitos, tengan una presentación linda. Pero eso no quiere decir que lo hago para mí. O porque, sinceramente, si no yo ahí lo acomodaría como fuera, o hasta del mismo sartén me lo estaría comiendo. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, las cosas no son perfectas, ¿me entienden? Pero a mí me gusta para mis fotos. No tanto porque a mí me gusta servirme así. Y wow. No, amigas. De verdad no. Y a mis hijos los amo, los adoro. Ellos comieron avena, tenían fresas, les di naranjas, o sea... Y pues nada más quería yo resaltar eso. Si yo como eso porque me estoy cuidando de mi alimentación, posiblemente si fuera delgada y nada más necesitar hacer ejercicio, me serviría unos huevos rancheros con unas tortillas. Pero no es así, amigas. Yo tengo que, pues, luchar, ¿verdad? Contra la obesidad y el sobrepeso porque yo subo de peso rápido. Así que bueno, nada más quería comentarles eso para que no... no empiecen los este... ¿saben? Y pues ya. ¿Están moviendo por el aire que está haciendo? Porque se está limpiando. Pues yo creo que son las dos cosas, pero sí está bien sucia. Porque está así desde temprano. Vino el chilango a desallenar. Y este... Estoy haciéndole unos huevos. Y les estaba contando que me llegó una oferta a mi correo electrónico y compré tres de estos. Es que son chafarritas. Son como para aquí, ¿sí? Para ropa de los nenes. Y compré uno de estos largos blanco para la oficina. ¿Qué te parece? Está bien. Y los tres... No, los cuatro por ciento cincuenta dólares. ¿Nomás piden de esos? Ahí hay más. Miren cómo es Olivia. Miren cómo es Olivia con el hermano. Oli es intensa, amigos. Súper intensa. Bueno, a mí se me hizo muy bien el precio. Cuatro muebles por ciento cincuenta dólares. Posiblemente no sea wow, la súper y mejor calidad del mundo mundial. Pero, este... Creo que van a servir mucho para la ropa de los niños especialmente. Y en la oficina quiero poner ese blanco porque quiero guardar ahí que mi cámara, que mis cosas, ¿me entienden? Para tener un orden con mis cosas. Porque siempre el desorden es por la falta de organización. Así que, lo mismo con la ropa de los niños. Esos cajones que tengo allá, este... Sí sirve, sí sirve, pero se me llena mucho y como lo estoy... Dibudo la mitad para Abby y la mitad para Nathan, entonces me hace falta espacio ya. Así que, bueno, me muero porque me lleguen el blanco, el blanco largo lo voy a recoger a... a Kmart hoy y los otros me van a llegar el 3 de Marzo. Así que... ¡Yay! En menos de 3 minutos estuvo listo. En menos de 2 ya está. En otro lado. Le puse también este jamón de pechuga de cabos con un poquito de queso. ¿Qué pasó, madre? Mirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Oli! ¡Oli! Oli es tan intensa. De veras, últimamente anda con una intensidad exagerada, ¿eh? Este, no sé si sé que ya le llenan así algún día, ¿eh? Por cierto, ayer estuve investigando y leyendo y todo que hay niños que le salen los dientes hasta los 15 meses. Algunos hasta los 18 meses, año y medio. Y, guau, me quedé así como, bueno, ya si a los 15 meses ya no le salen, le hacen las geografías para ver si vienen en su lugar o están en su lugar o si tienen dientes. A lo mejor va a ser chimuelos, la verdad. Aplaude, mami. ¡Bravo! ¡Eso, mami! Ay, esto, Olivia, es un estuche de monerías. Ya me voy. Amigo, eso. Al ratón, ya me voy. Ya. ¿Ya? Ya. Mis hijos hicieron fiesta de letras en el baño. ¿Qué pasa con estos hermanos tuyos, hija? Ahora yo los quiero. ¡Naytan! ¡Naytan! ¡Naytan las quiere quitar! Y las ponen por río. ¡Mamá! 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 ¿Vida de hermanos pequeños? ¿Cómo? Los hermanos pequeños nos hacen la vida imposible a los grandes. Yo me acuerdo de mi hermanita. Pero, la adoro a mi hermana. Ahí está, Javi, se los dejo fuera del alcance ya. Mis hijos ya están todos bañados y cambiados. Ahora los voy a sentar aquí afuera para que les queman un chocolate. ¡Nomás uno! ¡Ey! Here. Bueno, dos. ¡Ya! ¡Hey! ¡Ya tienes! Siéntate un ratito ahí con tu hermanita, mami. Siéntense. Y a Loli no le vamos a dar chocolate. ¡No, chocolate! For you. Mira. Mira. ¡Hey! ¡No, viejo! ¡Eso es trampa! Estoy haciendo aquí arroz. Creo que ya está de hecho. No lo queriendo revisar. No. Sí, ya está. Ya se abrió. Termino haciendo frijoles, pero los voy a apagar porque ya me voy voy a ir al gym porque quedé con mi amiga Betsy y íbamos a ir a hacer la clase de bicicleta a las cinco y media. Así que voy a dejar los frijoles apagados. Ya estuvieron ahí un rato así que ya regresando. Les vuelvo a prender. Igual tengo que pasar a la tienda a comprar el tránsito. Ahí atrás, pero no le quedo dormido. Mejor lo voy a decir a la mami le quedó a manejar. ¿Ves si voy a ir contigo a hablar y a hablar cuando le dejamos salir los niños a jugar? Ajá. Y este, me falta meter los tránsitos a la dishwasher también. Como he estado también arreglando lo de que me voy a ir para allá y también estoy guardando ropa. La ropa de los niños y mi ropa que doblamos, que he estado doblando y lavando. Como les dije aquella vez, no había terminado de lavar la ropa todavía. Así que la estoy trayendo al cuarto para ponerla en su lugar. Y ya ni fui a Kmart. ¿Qué pasó? A ver si voy a Kmart un ratito más de regreso. Paso por mi mueble. Así que... Ay, qué emoción. Amiguisimos. Ay, amiguisimos. Yo adoro hacer ejercicio. Pero últimamente he estado tan pero tan fuera de onda con eso. O sea, con el hacer ejercicio he estado como que no muy bien que digamos pero tengo que organizar bien ese tema porque algo está mal. Algo está haciendo mal que no logro. ¿Tu pony? ¿Tu little pony? Vámonos, sharele con todo, darle ganas si se puede. No importan los problemas, las circunstancias, nada de eso importa, amiguisimos. Si hiciste ayer o no hiciste ayer o si hiciste en una semana o en dos o si hiciste hace rato y quieres volver a hacer, tú hazlo, amigo. Si tienes el tiempo y la oportunidad, tú haz ejercicio. Quisiera yo tener esa oportunidad. Pero bueno, vámonos, que ya toca mover el bote. Estamos decepcionadas del LA Fitness. Definitivamente aquí hay algo erróneo. no me le quieren dar pase a Betsy. ¿Por qué Betsy? Porque ya tenía membresía y la cancelé y dicen que me inscriba otra vez. Que nomás es esa toda hora y si eso es todo. Y no, porque sabes que otra vez si ella va a un gym. O sea, tienes tu membresía en otro lado. Así que me quedé así como... Pero bueno, dice Betsy que lo que podemos hacer es... y de ahí vamos a comer una salad. ¿Dónde queda tu gym? Aquí en la... Por la... Salmen. ¿Está cerca de aquí? ¿Dónde está Chilis? No sé dónde está. ¿Michaels? ¿Stater Brothers? No, no hay de para allá. ¿Milkinsana? Esto es doloroso para mí. Soy una drama queen. Este, a ver qué hacemos ahorita porque sí, esto apesta. LA Fitness. Viejito, Amigos, estoy en Carl's Jr. y vino a comer una hamburguesa de proteína. Estoy esperando a Betsy porque no la dejaron entrar siempre al gym y tuvo que irse a su... al gym donde ella va. No me dejaron hacer un poquito afuera porque tengo que estar adentro para que me pidan a los niños. Oye, Betsy necesita... ¿Estás que quedamos sin vernos aquí? Betsy necesita grabar la caneta de tu llave para ella puede... ir al gym. Hasta ahí el gym. Sí. Y Oli está muy interesada en esta mesa. Ahí está. Betsy perdiendo la dieta. No, Betsy fue más inteligente. Eso fue a Subway. Y yo me vine acá. Miren lo que estoy comiendo. Miren, papas fritas. Ah, no es cierto. Esto es lo mío. Mi protein burger que la va a probar Betsy por primera vez hoy. A ver si le gusta. ¿Verdad, Dolly? Pues este... Vamos a cenar y ahora sí el link del canal de Betsy está aquí abajo. Vayan a suscribiros a su canal. Tiene unos tutoriales de belleza bellísimos. De verdad, no he visto a una persona que se maquille tan bonito como Betsy. No, de verdad, es que se maquilla bien, bien chido. Y me gusta ella porque ella es latina y las latinas tenemos otro tipo de facciones, otro tipo de colores que nos quedan mejor y ella lo hace muy bien. ¿Verdad? Porque a veces seguimos a las gringas pero las gringas son como, tienen su color de piel, saben su color de ojos y todo. Entonces este... Vayan amigos, síganla, de verdad, de verdad, de verdad, se maquilla muy bonito. Sigue a la casa, ya les hice en esta gente. Les puse tacos dorados con arrocitos, frijoles de la olla, aquí está el de olicleto, pero aquí tiene salsa verde. Sí, y ni le voy a hablar porque ya lo escuché, creo que ya viene. Hoy no te hablé. ¿Cuántos me hiciste? Hoy no te hablé. ¿Cuántos me hiciste? Te hice... Te hice varios pero te serví cuatro ahorita. ¿Ni pa' una muela o qué? Te quiero, María. Te quiero. ¿Ni pa' una muelita, qué va a ser? No, 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 Bueno, pues ya. Ahora voy a limpiar la cocina. ¿Qué vas a comer eso? Ulises está viendo a la hueleva de su modo. Hueleva de su morrito. ¿Qué tal esas dos tacos? ¿No? Está muy bueno. ¿Quieres más salsa? No. ¿No? Está bien buena esa salsa. Está bien picocita. ¿Qué es eso, hijo? Está enojado. Porque quiere ver Peppa Pig a la noche. Pero ya no. Solamente un ratito y se acabó. Usualmente nada más es cuando tengo como que limpiar algo, hacer de comer algo así, que no puedo atenderlo. en ese momento, pero no más de eso. No me gusta. Esto también tiene cierta culpa, ¿no? De que ellos como que no se, como que no se quieren desarrollar sus intelectos y todo por estar ahí como que viendo algo. Ya comimos. Ahora andamos levantando todo. Abby y Ulises me están juntando los trastes en el sink para ponerlos, para meterlos todos a la lavadora. A la lavadora. A la dish washer. Yo estoy levantando todo por acá. para poder ahorita meternos a bañar. Ya era un niño ya lo bañé hoy. Este, poderme yo meter a bañar. Yo puedo meter más que más que caigan. Ay, y a ver si me duermo temprano hoy amigos, porque hoy no sé qué me pasó, que hoy sí me siento cansada. O sea, cansada de verdad. Y ahorita el chilanga me va a decir, ese sentimiento que tú tienes. Me decía, ¿qué es? ¿Cómo? Tú. Que yo tengo. Pero le lo hacía una vuelta y luego. Tú tienes. Tú lo tienes. ¿Qué te pasa? Que alguien me explique, por favor. que alguien me explique qué pasa con mis hijos al revés. Viejo. Viejo. That's not okay. That's not okay. Oli. Oli, ¿tú tienes algún interés por subirte en ese... No. No, ¿verdad? Oli, no quieres saber nada de eso, no quieres saber nada de eso, no quieres saber nada de ese. No quieres saber nada de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Olivia? ¿Qué pasa? Nada de eso. Porque ahora no urge un baño. Y mire, ya. Oli, 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 Cuando estés viejorrona, no vamos a dejar que te bese así. Oli. 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 me quiero bañar.